Música No, ese no tiene vida ¿Estás curando? Se curó Un cachate más rápido Enemigo abatido Mira mi cámara Mira mi cámara ¿Puedo poner ese calibre? ¿Para qué? ¡Perdedor! Uy no Mira mi cámara ¡Ups! ¡Ey! ¿Usted no está en el forno? No, no está haciendo nada Vamos a cerrar el juego ¡Totalmente enferma! ¡No puede ser! ¡Amén! ¡Not�! ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal! 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 suscríbete